Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, aquí pasando el día con mis niños de vacaciones. Esta mañana meditando sobre una cosa que preocupa a todo el mundo, que son los brotes o los rebrotes del COVID. Y pensé en esto. A ver, ¿qué mérito existe en solo ver la dificultad y rendirse y estar acabado y ver que todo parece que va mal y todo irá mal, etc. A ver, hay una situación mala, ¿cierto? Hay una incertidumbre, muchas personas con el COVID, etc. También veo oportunidades, porque también en el mismo periódico empecé a ver o leer que el tema del COVID hizo que las energías renovables, por ejemplo, se adelantaran, se expandieran, etc. Las empresas fueron a más. ¿Qué quiere decir eso? Que después de esto, posiblemente, tengamos menos petróleo, menos coches, tengamos menos carbón, menos contaminación. El mundo aprendió algo con todo esto. Ahora, eso es a nivel mundial, a nivel global, a nivel general. Pero para nuestras vidas. También quiero animarles a que vean las oportunidades. Como las empresas, los negocios y los países vieron la oportunidad en las renovables, posiblemente nosotros tenemos que ver también la oportunidad de cambio en nuestras vidas, en esta situación difícil. No ver solamente el momento que estamos viviendo hoy de dificultad, sino ver lo que podemos cambiar para que cuando suceda algo parecido, nosotros estemos mejor preparados y no nos golpee de una forma tan dura como lo que vivimos actualmente. ¿Qué quiere decir eso? A ver, por ejemplo, si no teníamos el hábito de orar, orar un poco más. Si el lugar en donde trabajamos no nos hace feliz o vemos que no es el lugar que nos llena, buscar otra cosa que nos haga feliz. Si es necesario empezar de nuevo, se empieza de nuevo desde cero. Y, aunque parezca difícil, es mejor eso que vivir eternamente mal, con agobio y con una vida que no tiene esperanza ni sentido. También puedo decir que si una relación matrimonial no funciona, a veces es mejor dejar que seguir sufriendo, tanto las personas que están a tu alrededor, que son tus niños principalmente, y también las personas que están involucradas en esa relación. O sea, ver... Cuando vi todo eso, vi lo que yo siempre... Veo que hay oportunidades de cambio, de adaptarnos. Adaptarnos a las situaciones. Ver que no siempre vamos a tener todo fácil. La vida no es fácil, la vida no es fácil. El que diga que la vida es fácil se está equivocando. No tiene por qué ser fácil. Es más, creo que las dificultades, los momentos de dificultad, son los que motivan a personas a crear, a hacer cosas nuevas, a inventar, a idear. Y son momentos de inflexión en la humanidad, en donde la gente cambia totalmente, y las naciones incluso. O sea, y para nosotros tiene que ser una lección eso. Nosotros mismos debemos ver esto como un momento y una oportunidad de cambio. Les animo a que hagan eso. Les animo a que cambien. Si tuviera que, como siempre digo, si tuviera que enseñar una sola cosa a mis niños, y solo una, una sola cosa antes de morir, quiero que aprendan a cambiar. Continuamente. Pensar y cambiar. Pensar lo que está mal, pensar lo que está bien, lo que está bien mejorar, y lo que está mal cambiar. Ese sería mi mensaje para mis niños, y el mensaje que les quiero dejar a ustedes hoy, que a pesar de la dificultad que vivimos hoy, es un momento para sentarnos a pensar, uno, ver lo que vivimos nosotros, y a partir de ahí, cambiar. Si algo está mal. Si está todo muy bien, mejorar. Ni siquiera quedarlo estancado. Estancado nunca. Adiós. Un beso para todo.